Cuando el presidente Evo Morales llegó al gobierno, más o menos se tenía entre un 11 y un 13% de analfabetismo. Se inició este proceso de alfabetización masivo con la participación, el apoyo del gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela a través de un programa, el programa cubano que ha sido ya puesto también en otros países, desarrollado en otros países con bastante éxito, primero Venezuela, después fue Bolivia, ahora está en Nicaragua y bueno, se hizo un proceso de alfabetización indudablemente masivo. Se logra para diciembre del año 2008, después de varios meses de aplicación de este método, se logra declarar a Bolivia libre de analfabetismo. El periodo que yo estuve en el Ministerio de Educación me tocó justamente el grueso del proceso que fue exitoso, por suerte algo muy importante, aunque por supuesto es importante también la continuidad que se está dando con un programa que se llama Yo Si Puedo Seguir. ¿Ha tenido algún contacto con las áreas de educación de la Argentina respecto de esta experiencia boliviana? Bueno, participé de reuniones donde estaban los representantes del Ministerio, Ministro de Educación, al cual tuve una gran admiración y algo he leído de los procesos educativos. Quizá una de las cosas que me llamó más la atención y que pedí conocer la experiencia, no tuve la oportunidad, no pude finalmente venir a pesar que tuve la invitación, es la televisión educativa, porque hay que considerar que la educación es permanente, la formación es de toda la vida, no es solamente en el aula. Y la televisión educativa puede cumplir un rol importantísimo para aquellos que están fuera del sistema educativo, que por más esfuerzos que se haga siempre va a haber gente que está fuera del proceso, pero sobre todo para este concepto de educación continua, permanente y el rol de la televisión, de los medios de comunicación en el tiempo actual, no es cierto, es fundamental. Yo creo que la educación en general en América Latina debe considerar el tema de la descolonización desde una perspectiva positiva, que es la mirada hacia el pasado, que es también presente de nuestras raíces, nuestras culturas, etc., pero sin perder de vista jamás la complementariedad con el concepto de interculturalidad, que es el respeto por la diversidad y la convivencia, cuando no hay imposiciones, por supuesto. Gracias. 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 Gracias.